Vine a darme cuenta Sinceramente ya no puedo con tu vida Esos caprichos ya me están volviendo loco Frecuentemente dices que te vas con otro Y me amenazas, no me amenaces Que aquel que amaga casi nunca hace nada No me amenaces, vete tranquila Que por ti no existe nada, pero nada Acabaste ya con todo Con mis amigos del alma Y el brillito de mis ojos Una vez te di mi espada, mal herido Para que me defendieras Y cuando te di la espalda Le apuntabas a mis venas Hoy digo adiós a tu amor Y al despertar junto a ti Aquellos días sin sol Que pude hacerte feliz Y te voy a confesar Que ni el color de mi voz Tu nombre puede pintar Porque el pincel se gastó Es que ya no queda nada Ni el brillito de mis ojos El brillito de mis ojos Lo empañaron tus miradas Es que ya no queda nada Es que ya no queda nada Pero nada Acabaste ya con todo Con mis amigos del alma Y el brillito de mis ojos Que te llevara a los lugares más de moda Querías mostrarte como un hombre conocido Yo no me presto, te lo juro, no es conmigo Tú no me quieres, no me aparentes Que al que aparenta Casi nunca tiene nada Tú me aparentes Déjame ahora No quiero saber más nada De tu vida Siento que me utilizaste Y has dejado dos heridas Muy difícil de sanarme Y si algún día me revisan Mis heridas La del pecho me la escondo Pero como hago vida Sin el brillo de mis ojos A Dios le voy a pedir Que me regale una luz Para poder subsistir En medio de ingratitud Porque no quiero vivir Así como vives tú Pimiendo ser muy feliz Pero cargando una cruz Es que ya no queda nada Ni el brillito de mis ojos Ni el brillito de mis ojos Lo empañaron tus miradas Es que ya no queda nada Ni el brillito de mis ojos Ni el brillito de mis ojos Lo empañaron tus miradas Es que ya no queda nada Ni el brillito de mis ojos Ni el brillito de mis ojos Lo empañaron tus miradas Es que ya no queda nada Pero nada Acabaste ya con todo Con mis amigos del alma Ni el brillito de mis ojos Ni el brillito de mis ojos Ni el brillito de mis ojos Ni el brillito de mis ojos